Ya estás listo para vivir. Emprende la TAM. Desde las 17 horas. Daremos nuestro primer emprendimiento a participar. Micaela Sabja presenta Emprende la TAM. Si tienes un emprendimiento y te interesa participar del programa, envíanos un mensaje. Por Radio Misables. Todos los miércoles, 17 horas. Buenos días, amigos de Radio Misables. Estamos acá con un programa más de Emprende la TAM. Y tengo una invitada especial que es Verónica Moreno. Nos va a hablar sobre Cochabamba produce un programa de Fautapo. Bueno, ella es la que nos va a explicar. Realmente yo no conozco mucho el tema, pero ella ha venido a contarnos sobre qué trata este programa e invitarlos a participar. Benito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Mica. Y buenas tardes también a todos tus radioescuchas. Un gusto estar en tu programa para contarles un poquito más sobre lo que es el Cochabamba produce. Perfecto. Muchísimas gracias por estar acá, por sumarte a la radio, al programa. Y antes de que nos comentes sobre el programa en sí, quisiera que nos expliques un poco de qué trata y qué es Fautapo, ¿no? Sí. Bueno, Fundación Fautapo es una fundación que se dedica al apoyo a microemprendedores por medio de la educación, ¿no? Creemos que la base para el desarrollo y el crecimiento, tanto personal como de algún emprendimiento, está basada en la educación. Es por eso que siempre crea programas que apoyan de manera integral el conocimiento y el crecimiento personal de cada persona. Ah, ya, súper. Y dime, ¿esa organización está solo en Cochabamba? ¿Cómo se financia? ¿Cómo funciona esto? Fundación Fautapo está casi en todo el país. Bueno, este programa también se replica en lo que es el Alto y tiene otros proyectos en Oruro, en Potosí, en Sucre, en todo Chiquisaca, en Tarija, Benipando, ¿no? Y, bueno, busca financiadores para que puedan financiar a largo plazo los distintos proyectos que tiene. Por ejemplo, este de Cochabamba Produce, que estamos trabajando con el municipio de Cochabamba, es financiado por la Embajada de Suecia. Entonces, ya estamos como tres, este es el tercer año que estamos trabajando con este financiamiento. Y, bueno, esperamos que los resultados sean del agrado de la Embajada, ¿no?, para que sigan financiando. Ya, súper genial. Ah, entonces tenemos financiamiento internacional, que es la clave del éxito, tal vez, de los programas que tiene Fautapo, ¿no?, y este programa específicamente. Así es. Y uno de los requisitos también que nos pone el financiador es que este programa y todos los proyectos, en realidad, sean sostenibles en el tiempo. Entonces, por eso siempre buscamos una contraparte pública para que, al terminar este financiamiento externo, el programa continúe, ¿no?, con financiamiento ya local, propio. Entonces, por eso es que estamos trabajando también con el gobierno municipal. Hay una consulta, ya que es central al tema del gobierno municipal. La organización como tal creo que es una fundación, ¿no es cierto? ¿Depende del Estado? ¿No depende del Estado? ¿Cómo ha sido organizado? O sea, eso quisiera conocer. No. Es, la fundación es privada, ¿no?, y busca su financiamiento de distintos lugares. Pero siempre trabaja de la mano con alguna institución pública, ¿no?, para darle esta sostenibilidad en el tiempo. Porque puede ser, o sea, el proyecto, el programa puede durar tres años, cinco años, luego termina el financiamiento y la idea es que continúe en el tiempo, ¿no?, que el proyecto se vaya replicando otros años más. Por eso también hace ya varios años que Fautapo inició el programa de jóvenes bachilleres. Duró cinco años con financiamiento externo, pero sigue, continúa en la actualidad, pero ya no al mando de Fundación Fautapo, sino al mando del gobierno municipal. Ah, bueno, bueno, igual está súper porque al final continúan los proyectos, no se cortan y no se privan a las personas que están participando de los mismos. Claro, o sea, la idea es que siempre al iniciar un programa cuesta que arranque, ¿no es verdad? O sea, que la metodología, la forma de trabajo, hay que ir ajustando continuamente. Entonces, ya con la experiencia de estos tres años, se hace la… se le entrega toda la metodología trabajada a esta institución pública para que continúe con todo ese conocimiento que ya se ha realizado, ¿no? Toda esa experiencia se la transfiere a las instituciones públicas. Entonces, de esa manera se les ahorra un tiempo de conocimiento, de experiencia, y se logran mejores resultados. Ah, ya. Ya, está genial. Tengo una pequeña duda porque sí he visto un poco de la organización, de hecho he conversado con personas de la organización, además de tu persona, y yo tenía la idea de que era solo enfocada a mujeres. ¿Esto cuánto es cierto tiene o es que tienen programas específicos? ¿Cómo es? No, en este programa pueden participar tanto hombres como mujeres, ¿no? Pero sí tiene gran énfasis y en la parte de la selección también damos más oportunidad a las mujeres porque hemos visto que la mayor parte de las microempresas o de estas unidades productivas están manejadas por mujeres porque son el sostén de la familia. Entonces, también queremos fortalecer esas habilidades, conocimientos, que les vaya a ayudar a crecer y a mejorar sus ingresos y su calidad de vida, ¿no? Pero eso no quiere decir que está cerrada a los hombres, sino que también pueden participar, se les abre, y además que este programa trabaja en forma transversal lo que es equidad de género. Entonces, también, si queremos lograr algún cambio, también tenemos que trabajar con los hombres. Ah, ya, súper, claro. No, no podemos resignar, ¿no? Es verdad. Y también he visto por ahí, después yo quiero enfocarme en el programa en sí. Tenemos tiempito. Quisiera saber, Berito, porque he visto también por ahí que tienen algunos programas o han tenido para personas discapacitadas. Sí. Actualmente, en el Alto, en La Paz se está trabajando con personas con discapacidad, ¿no? Bueno, sabemos que el acceso para estas personas es muy complicado. Entonces, se les quiere fortalecer, se les quiere apoyar. Más que nada, hacerles un acompañamiento para que puedan fortalecer sus unidades productivas. Y no solamente a las personas con discapacidad, sino también a las familias de estas personas, ¿no? Porque en algunos casos, la situación de estas familias que tienen algún miembro con discapacidad extrema es muy dura. Entonces, se ha creado ese programa que se trabaja en La Paz para apoyar a estas personas. Ya, tú me dices que trabajan esto en La Paz. Sí. En el Alto, creo, ¿no? En el Alto. Y no está replicado en otras ciudades. Aquí en Cuchabón no se ha manejado esto, solo es allá. Sí. En La Paz. Todavía el financiamiento que se consiguió fue para implementar en La Paz. Pero, obviamente, queremos trabajar en todo el país, ¿no? Claro, claro. Sí. ¿Cómo responden esas personas ante esas oportunidades? Ya sean las discapacitadas y cualquier persona, ¿no? Respecto a cualquier programa que tengan ustedes. Sí, bueno, se logra un gran cambio, ¿no? El cambio de actitud en las personas, porque se trabaja el ser también, es muy grande. Ya no se sienten con esa limitación, se incrementa su autoestima, ven formas de promocionar sus productos, valoran el trabajo que realizan. Entonces, el trabajo que se realiza es muy importante, ¿no? Tanto para las personas con discapacidad como para sus familias. La valoración del trabajo también ante la sociedad es muy importante, sobre todo en las personas que conocen toda esta problemática. Entonces, realmente sería muy lindo replicar en todos los municipios y llegar a más familias. Claro, de hecho, yo creo que hay muchos lugares en Bolivia que tal vez necesitan, ¿no? Y de pronto ciudades, municipios que están más alejados también, que tal vez tienen mayor recelo. O sea, no se dejan enseñar. No sé si te ha pasado de repente en alguna zona, en algún lugar. Porque creo que cuando tienen menos cultura o menos educación, las personas a veces tienen hasta miedo. No sé. Sí, bueno, siempre hay una barrera, ¿no? Y cuando una persona no está acostumbrada a recibir o ver oportunidades, por ejemplo, que sea gratuito, siempre tiene un poco de miedo, de recelo al decir, después me va a cobrar o algo, ¿no? Entonces, siempre existe ese temor. Pero la oportunidad está ahí, ¿no? Ahora que ya se ha llevado a cabo este programa dos años, ya existe la experiencia. Estas personas que ya han pasado el programa, avisan, cuentan a sus familiares, vecinos. Entonces, ya se está conociendo en qué consiste, ¿no? Entonces, de a poco va a ir creciendo y va a haber más confianza, ¿no? ¿Todos estos programas son gratuitos? ¿O hay algunos pagados? No. Este Cochabamba Produce es gratuito y los otros dos programas también que tiene el municipio son gratuitos, ¿no? El de jóvenes bachilleres y el de mujeres emprendedores. Totalmente gratuito. El único que tienen que dedicar e invertir es en su tiempo. Genial. Entonces, las personas que quieren progresar son las que realmente aprovechan esos programas, porque así de simple, o sea, tienes que poner de tu tiempo, de tu voluntad y puedes salir adelante. Exacto, ¿no? O sea, la parte más difícil es que las personas dispongan de su tiempo, ¿no? Porque las herramientas, el conocimiento, la disponibilidad está ahí, ¿no? Entonces, si la persona quiere crecer, quiere mejorar, le va a ir muy bien en el programa. Hemos hablado un poco en general, Berito, aunque todo te hace enfocar en el programa en sí. Ahora sí quiero que me cuentes específicamente qué es Cochabamba Produce, a qué tipo de público ustedes están, o sea, quieren llegar, qué restricciones tienen para los emprendedores o los emprendedores que quieran participar de este programa. O sea, ¿cómo hacen esa selección ustedes? Ya. Bueno, el programa lo que busca es empoderar a hombres y mujeres en la parte socioeconómica, ¿no? A través de una mirada de equidad de género. Este programa, bueno, después de realizar la selección, tiene tres componentes principales. Tenemos lo que son las clases de formación para mejorar la administración de su negocio, donde les damos clases básicas de lo que es administración, producción, comercialización, pero también vemos una parte de crecimiento personal. Entonces, tenemos talleres de liderazgo, resolución de conflictos, autoestima, y además trabajamos con lo que es medio ambiente, porque creemos que es importante incorporar esos aspectos que contribuyan al cuidado del medio ambiente. Lo que es seguridad alimentaria y lo que es equidad de género. ¿Ve? Para que pasen estas clases necesitan disponer de dos medios días a la semana. Luego tenemos otro componente que es una tutoría personalizada para que todo lo que han podido aprender en las clases puedan implementar. Este trabajo es individual y lo que busca es que el emprendedor, la emprendedora vaya tomando decisiones para que haga crecer su negocio, para que se genere el cambio que están esperando, ¿no? Porque solamente el concepto, la clase no va a hacer que crezca el emprendimiento. Entonces, por eso también buscamos que no esté enfocado solo en la unidad productiva, sino también en la persona, porque si no hay un cambio de actitud, que pierdan la timidez, que pierdan el miedo a ofrecer, por ejemplo, o que valoren el producto que están haciendo, no van a poder generar este cambio. Y el tercer componente es una asistencia técnica específica en algún aspecto de calidad que se quiera mejorar. Son 20 horas que, de acuerdo a los rubros que tienen, se les capacita para que puedan mejorar ese aspecto de calidad. Este programa está abierto a todos los rubros de transformación. Puede ser confección, cuero, la parte de madera, cualquier rubro. Que transforme su materia prima y obtenga el producto terminado. Y uno de los requisitos más importantes es que la unidad productiva ya esté funcionando por lo menos un año. ¿Por qué pedimos este requisito? Porque necesitamos que el emprendedor o la emprendedora ya tenga contacto con los clientes, con los proveedores. Que no salga recién a ver cómo funciona, sino que ya tenga la experiencia. Y la edad, que esté comprendida entre 18 y 45 años. Y lo más importante, que tenga ganas de aprender y crecer y mejorar. Súper. Bueno, por lo que veo, obviamente, como dice Cochabamba, produce, no está enfocado para nada a empresas que entreguen servicios. Sí, es solamente productivo. Bueno, es genial de todas maneras porque ayuda al crecimiento de lo que es Cochabamba como tal y el alto, ¿no? Porque me parece que este programa también está en el alto. Sí. Entonces, para las personas también del alto, estamos hablando del alto y Cochabamba en Bolivia, para la gente de afuera. Entonces, es un programa realmente bastante atractivo para personas que tienen muchas ganas y compromiso, además, consigo mismos y con su emprendimiento. Sí, así es, ¿no? Y además, hemos visto que las unidades productivas van a generar el dinero para la familia, ¿no? Entonces, ya desde ese punto de vista, el que mejoren, el que crezcan, va a mejorar la condición de todos los integrantes de la familia. Y también, al crecer personalmente, al ejercer sus derechos, al tener una mayor autoestima, también va a mejorar en las relaciones dentro de la familia. Claro, realmente es una cadena. Es una cadena, como dices, desde el conocimiento, se puede cambiar muchas cosas en la gente, ¿no? En las personas, porque desde ahí, desde la educación es donde hay un crecimiento general. O sea, por algo es que algunas personas surgen más que otras, ¿no? Muchas veces por ahí, no solo económicamente, sino es por las oportunidades de educación que han tenido. Sí. Sí. Es lo que... Exactamente, ¿no? Y, bueno, también este programa está dirigido a aquellas personas que no han podido tener alguna oportunidad, ¿no? Por eso, también, la alianza que se ha hecho con el gobierno municipal y que el programa sea gratuito, ¿no? Para que esté abierto para aquellas personas que de verdad quieran y necesiten, ¿no? Poder crecer, mejorar sus condiciones. Y, posteriormente, al programa, o sea, cuando terminan el programa, ¿ustedes hacen algún tipo de control o seguimiento a sus emprendimientos o no realizan esto? Sí, sí se realiza. O sea, se hace todavía un monitoreo donde vemos cómo les está yendo, se les hace un seguimiento para ver cómo les está yendo con las decisiones que han tomado, ¿no? Más o menos durante un año todavía se tiene contacto con las personas, ¿no? También comentarte, por ejemplo, que mañana vamos a realizar la graduación de los participantes del año pasado Entonces también las personas que quieran conocer las experiencias Saber cuál ha sido la experiencia de cada una de ellas, en qué les ha servido Pueden asistir al acto que lo vamos a realizar mañana en la tarde ¿Dónde es el acto? ¿A qué hora? Es en el Teatro de la Zamudio, más o menos a partir de las 4 de la tarde Tres y media, cuatro más o menos va a empezar Entonces todos están cordialmente invitados Va a haber, antes de que inicie el acto, cada persona, cada participante va a mostrar sus productos Va a hacer un poquito de promoción de lo que está ofreciendo los productos que generan Y bueno, va a manifestar en qué les ha servido y cómo ha cambiado su vida Genial, Berito, realmente es un gran programa El tema del seguimiento creo que es clave Porque de nada sirve todo el trabajo que realizan Si después no va a dar frutos, ¿no? Realmente, o sea, puede parecer mientras estás en el programa Y de repente termina y se desaniman y ya no continúan Y mira, da la casualidad de que yo tengo un grupo en Facebook Que se llama Mujeres Emprenden Latam Entonces yo quiero invitarte a ti, especialmente, a que participes de este grupo Y que también puedas invitar y añadir a mujeres, porque esto realmente se enfoca a mujeres De tu programa, para que estén dentro del grupo Porque esto les va a ayudar a generar de repente un networking, alianzas Contactar con personas, no solo bolivianas Sino emprendedores a nivel mundial Que de alguna manera les puede servir Porque uno aprende de otros emprendimientos también Claro que sí La experiencia de todas las personas y más alrededor del mundo Siempre sirve como aprendizaje, ¿no? Entonces encantada de participar en tu grupo Y también voy a ser presente a todas las emprendedoras Para que puedan aprovechar Porque hemos visto también que el formar las redes dentro de los grupos que han participado Les ha ayudado mucho Y ellas mismas se han dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, hemos unido a personas de gastronomía Que necesitaban uniformes con confeccionistas, ¿no? Entonces se van armando redes muy interesantes No es solo momentáneos, sino que perduran en el tiempo Y ven la importancia de formar estas redes Y bueno, es bien claro El tema de apoyo que existe cuando hay este tipo de redes De hecho, tenemos un club de mujeres emprendedoras Donde yo doy asesorías Y en este club, entre las que estamos ahí Incluida mi persona Nos vamos apoyando y nos vamos recomendando Supongo que ocurre algo similar Aunque no sea en las redes de internet, ¿no? Puede ser fuera porque esto funciona de la misma manera La diferencia es el medio Exactamente, ¿no? Ya si alguien te conoce, te va recomendando Y es un círculo, ¿no? Una bolita de nieve que va creciendo Ahora, antes de pasarme al tema que corresponde a la radio Que es totalmente digital El marketing digital, todo esto Yo quisiera que me digas Si tienes alguna otra información que me puedas Que me quieras dar Que sea importante sobre el programa Antes de pasar al tema digital ¿Tienes alguna información? Bueno, a ver Para todas las personas que están interesadas La dirección donde se pueden registrar Bueno, primero decirles que ya queda poco tiempo Y pocas plazas Porque estamos Tenemos solamente 100 cupos Para que puedan registrarse Y ya casi estamos llenos Entonces pueden pasar lo antes posible Por el pasaje Sucre En el edificio de la Alcaldía En la Secretaría de Desarrollo Sustentable Que es Pasaje Sucre 329 Primer piso En la Secretaría de Desarrollo Sustentable Dirección de Promoción Económica ¿Algún tiempo, ¿no? Sí El 4510-135 Oye, súper Porque a veces es más fácil llamar Que ir O confirmar Para poder ir, ¿no? Ya, súper Y ahora Ahora sí que nos metemos al tema digital Quiero saber De tu programa ¿Tienen dónde? ¿Tienen información en internet? ¿Pueden contactarlos por internet? ¿O sólo de esta manera Que acabas de indicar? Como Fautapo Tenemos nuestra página en Facebook Fundación Fautapo Donde también van a poder encontrar Información de todos los programas Que tenemos a nivel nacional Bueno, promocionamos Cuando van a ser las inscripciones A través de nuestra página Y, bueno, también Esta información se difunde A través de la página Del gobierno municipal Por Facebook Ya Genial Aparte de Facebook ¿Utilizan otra red? No No ¿Y no tienen videos en YouTube? Por si acaso De No sé De testimonios Ese tipo de situaciones O en Facebook En la página En nuestra página Ah, ya Súper Genial Bueno, entonces Amigos Los invitamos a que Entren y busquen Fundación Fautapo En Facebook Donde van a poder enviar Más información De la fundación Y también Del programa Cochama Produce Además de poder Contactarse Y poder Entrar al programa Como ya Verónica Les había comentado Y les había dado La dirección Los teléfonos Para poder participar De este programa Me dijiste que quedan ¿Cuántos cupos? Quedan como Treinta Treinta Menos de treinta Tal vez Bueno, quedan treinta Tal vez menos Lo que significa Es que tienen que apurarse Porque esto Se va volando Acuérdense que es un programa Gratuito Pero un programa Muy valioso Muy valioso Que hay que aprovechar Si tú eres emprendedor Emprendedora Te recomiendo Totalmente Que aproveches este programa Porque además Van a tener Un seguimiento Constante Y un seguimiento Un año después ¿No? Más o menos Sí Bueno, el seguimiento También más fuerte Que se les realiza Es durante la implementación O sea, este programa Dura hasta fin de año Y bueno Todas las decisiones Que van tomando En el camino Se les va haciendo El seguimiento También hasta fin de año ¿No? Y que es el periodo Donde vemos más Los cambios Ya Genial Bueno, el tema De la implementación Y el seguimiento Es clave ¿No? O sea, sí o sí No tiene que haber Un seguimiento Voy a Antes de De seguir con El tema digital Voy a volver a Invitarles Mañana Que tienen La graduación De los que han participado En el programa Del año pasado Sí, del 2018 Entonces Si tú dudas De participar De este programa Tienes que ir mañana A la graduación Para conocer Cómo funciona el tema Para conocer A emprendedores Que te pueden Como que abrir Las salas Para poder participar Del programa Van a estar Antes de que Inicie el acto Todas las personas Dando su testimonio ¿No? Y ahí Es muy bonito Ver el cambio Que se genera De principio De año A la fecha ¿No? El cambio De actitud El mismo semblante En las caras ¿No? Ya irradian Alegría Optimismo Positivismo Entonces Es muy Muy reconfortante Llegar al día Del acto Se sienten seguros De sí mismos Yo pienso Sí Y dime Este acto Y bueno Principalmente este acto Mañana Ustedes Por si acaso Lo transmiten En vivo En Facebook O sacan fotos Suben al Facebook ¿Se va a poder ver Un poco de eso En Facebook O no? Sí Vamos a estar sacando fotos Que después Las vamos a mandar Ya a La Paz Para que las puedan subir A nuestra página Ah ya Eso se maneja desde La Paz Sí Y también Aparte En forma paralela El gobierno municipal Realiza los videos Y saca fotografías Que también Las sube a su página De Facebook Oh súper genial Mira voy a tratar De organizarme Vero Y yo mañana Voy a tratar de ir Para poder transmitir Un poco de esto En la radio En la página de Facebook Y transmitirlo en vivo Voy a tratar de hacerlo Porque a eso Nos dedicamos en la radio Y queremos apoyar El emprendimiento Acá en Bolivia Gracias Mica Voy a hacer de gran aporte No claro que sí Dentro de las posibilidades Vamos a hablar un poco más Sobre el tema digital Y de tus emprendedores Con los que tú estás trabajando Que seguramente tienes Un conocimiento De estas personas Muchas de estas personas Utilizan las redes No utilizan Te han comentado Si ven La importancia Que tiene Eso comentame Por favor Ya Bueno Es muy heterogéneo ¿No? O sea Tenemos personas Por ejemplo Que nunca han tenido Acceso a una computadora Entonces es todo nuevo ¿No? O teléfonos inteligentes En cambio Tenemos otras personas Que sí están en contacto Con los distintos medios digitales ¿No? Que por ejemplo Utilizan las redes sociales Para realizar la promoción De sus productos Utilizan grupos de WhatsApp O también tienen su página En Facebook Donde van subiendo Los distintos productos Que generan Entonces es muy diverso Pero a lo largo De todo el programa Justo hay un módulo En la capacitación Que se les da El cómo beneficiarse De estas redes ¿No? O de esta tecnología Para algunos Sí es un gran choque ¿No? Para algunas personas Por sobre todo Las que nunca han estado En contacto Con una computadora O un teléfono inteligente Pero vemos que de a poco Van aprendiendo ¿No? Porque también nosotros Como programa Para darles todos Los comunicados Las citas Reuniones Utilizamos el WhatsApp ¿No? Tenemos nuestros grupos Hacemos difusiones O les mandamos Mensajes individuales Entonces Como ven que sus compañeras Utilizan Y ven el beneficio Que genera También algunas Van implementando Y van utilizando No tienen Seguramente muchas personas Tienen trabas Económicas O no Para el tema De un celular Digamos un smartphone Donde puedan Conectarse ¿No? No sé Si has visto Eso Hay mucha gente Con esta traba ¿O no? Si Bueno Como te decía El grupo Es heterogéneo ¿No? Pero tenemos La mayor parte De nuestros participantes Que también El programa Está enfocado Hacia ellos Tienen problemas Económicos ¿No? Entonces Hay algunas personas Por ejemplo Que ganan El día Entonces Para ellas Es muy difícil Tener acceso A estos teléfonos ¿No? Utilizan Los convencionales Que solamente Tienen llamadas De entrada Y salida Y mensajes Entonces Ya El romper Esa brecha Es Es un paso Importante ¿No? Pero también Ven la necesidad Ven Que es importante Y empiezan A generar Su propio ahorro ¿No? Entonces Al momento Que mejoran Sus ventas También Van generando Su propio ahorro Que eso También es una parte Importante Que es el manejo Del dinero ¿No? Porque Por lo general Todos utilizan El dinero De la empresa Y el dinero De la casa En forma conjunta ¿No? Entonces Necesitan Comprar una cartulina Sacando a la empresa ¿No? Entonces Empieza A trabajar Desde eso ¿No? De separar Lo que es El capital De la empresa El dinero El que establezcan Un sueldo Para que se puedan Pagar Un salario ¿No? Entonces Son aspectos Importantes Que a la larga Van generando Beneficios También Bueno Sí Esmerito Son brechas Tal vez Grandes Que tenemos En nuestro país Porque Hasta con profesionales Hay brechas Hay brechas Muy grandes A nivel Tecnológico Digital Tal vez Hasta económico Que poco a poco Se tienen que ir Solventando No sé si Mira ya nos queda Poquísimo tiempo No sé si tú sabías Pero el Banco Interamericano De Desarrollo Maneja muchísimo El tema De la tecnología Y enfocado Y enfocado a mujeres Por el hecho De que hay una brecha Tecnológica Muy grande Entre mujeres Y hombres De repente Te va a servir Mucho la información Que tiene el Banco Seguramente Que tú la ves Estoy segura Que alguna vez Has visto Información del Banco Interamericano Desarrollo En Internet Mira Realmente nos queda Casi nada de tiempo Para terminar Yo quisiera que tú Me des Dos tips De emprendimiento Que de hecho Ya los has dado En tu artículo Que nos has escrito Para la radio Pero para finalizar Quiero que des Estos dos consejos Para los emprendedores Que nos están Escuchando Por favor Bueno a ver Primero Que tengan claro Hacia qué mercado Se quieren dirigir ¿No? Porque es muy difícil Contentar a todos Entonces Mientras tengan claro Quienes son Los que van a comprar Su producto Qué necesidades Qué requerimientos Tienen Van a poder ofrecer Un producto Que cubra Esas necesidades Entonces El primer tip Es tener en claro A quién voy a vender ¿No? Y el segundo tip Que también puede estar Relacionado Es que Establezcan objetivos A mediano Y largo plazo ¿No? Para que puedan ir creciendo Porque uno de los problemas Más grandes De las microempresas Y de los emprendedores Es que Llega un momento Donde se estancan Porque ya no visualizan Más allá Entonces Es bueno tener siempre Metas Y objetivos Irlos alcanzando Y de esa forma Ir creciendo Totalmente cierto En el marketing Es igual Así que muchas gracias Vero Por estar acá Por contarnos Sobre el programa Cuchaba Produce No se olviden Y Eres bienvenida Nuevamente aquí Te esperamos En Mujeres Emprendedoras LATAM En Facebook Así que muchas gracias Y bienvenida siempre Gracias Mika Por la cobertura Invitar a todas Las personas Que quieran Inscribirse Al programa Y muy contenta De participar En tu programa Gracias Vero Nos vemos pronto Amigos Bienvenidos a Emprende LATAM El siguiente miércoles Con un nuevo programa El siguiente miércoles El siguiente miércoles Y Es al Gracias por ver el video.